Muchas gracias Presidenta, muy bienvenido señor Secretario, compañeros, compañeras. En cada debate varios diputados de la coalición Juntos Haremos Historia vienen aquí y no se cansan de echar culpas del pasado y están en su derecho. Nada más les recuerdo que ya no son oposición, que ya son gobierno y que lo que no les gustó ahora lo pueden cambiar. Sin embargo, lo que hemos visto en estos primeros 17 días es que no hay tal cambio y para ello les voy a dar solamente tres ejemplos. En primer lugar, la política de seguridad es exactamente la misma que implementó el expresidente Felipe Calderón. Están manteniendo al ejército en las calles y sin ninguna propuesta de cambio sólido para modificar esta situación. En cuanto al gasolinazo, pues lo están manteniendo, lo estamos viendo en este paquete económico, el IEPS lo mantiene. Y en tercer lugar, su política anticorrupción se basa en una política de perdón y olvido. Así es que, señores y señoras, en lugar de seguir mirando al pasado, ahora mírense a ustedes mismos. Quiero decirle, señor secretario, que cuando el pasado primero de julio Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, pensé que muchas cosas pasarían. Pensé que tendríamos un claro diferendo con ustedes en decisiones como la cancelación del aeropuerto y así fue. Pero lo que nunca, nunca pensé es que tendría que venir aquí a esta tribuna a defender a las universidades públicas frente a un gobierno de izquierda. Nunca pensé que tendría que recordarle al gobierno de Morena los enormes servicios que brindan al país universidades públicas como la UNAM, como el Politécnico, como la UAM, como la Universidad Pedagógica Nacional o el Colegio de México, igual que las universidades y tecnológicos de los estados. Pero ya vemos que el nuevo oficialismo ha hecho propia la frase de Maquiavelo, la promesa dada fue una necesidad del pasado, la palabra rota es una necesidad del presente. En efecto, el presidente López Obrador rompió su palabra empeñada el pasado 15 de agosto en una reunión con la NUYES de no recortar el presupuesto de las universidades públicas e incluso de subirlo de acuerdo con la inflación. Pero más grave aún es haberle dado la espalda a los cientos de miles de jóvenes, la mayoría de ellos hijos de familias de escasos recursos, que tienen en la universidad pública su única opción para formarse y su única opción para acceder a una mejor calidad de vida. La reducción de presupuesto a las universidades públicas que ustedes proponen es de 1.700 millones de pesos, pero al mismo tiempo proyectan un incremento de 53%, es decir, casi 1.200 millones de pesos para comunicación social, es decir, para autopromoción del presidente, cuando prometieron reducir ese gasto a la mitad, otra promesa incumplida. Esta reducción afectará las tareas de desarrollo cultural, investigación científica y desarrollo tecnológico, así como servicios directos de educación y becas a las universidades públicas. Quiero preguntarle, señor secretario, ¿qué pasará a partir de enero próximo con los jóvenes que ahora tienen una beca de junio, de agosto, perdón, de este año a junio del año que viene y de aprobarse esta reducción del Programa Nacional de Becas, que para el caso de la UNAM es de 232 millones de pesos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Se les dará ahora la mitad de su beca o se les quitará a la mitad de esos jóvenes esa beca? Pero no solamente vemos reducciones para las universidades públicas, sino también para ciencia y tecnología, como ya se ha dicho. Quiero terminar, señor secretario, preguntándole directamente y pidiéndole que no sean de conrodeos, porque aquí ya muchos hemos venido a denunciar y a cuestionarles sobre esta reducción del presupuesto de las universidades públicas. Quiero preguntarle concretamente, ¿por qué? ¿Por qué están reduciendo en 1.700 millones el presupuesto para las universidades públicas? Quiero también preguntarle, señor secretario, ¿por qué esa reducción en el rubro, en la partida de ciencia y tecnología? Y sobre todo, señor secretario, quiero preguntarle concretamente ¿por qué el presidente López Obrador rompió su palabra de no bajar el presupuesto a las universidades públicas? Por sus respuestas, muchas gracias. Bueno, en el caso de las becas de los jóvenes, pues no va a pasar nada, al contrario, va a haber más becas, como yo dije, son alrededor de 70 mil millones de pesos los que se van a ejercer a través de la SEP en todos los niveles universitario, educación media superior, secundaria, primarias, en todos los niveles. Entonces, ahí no va a pasar absolutamente nada. En el caso de ciencia y tecnología, debo decir que se está proponiendo destinar 89 mil 375 millones de pesos y en particular, obviamente se está protegiendo a todas las becas que el CONACYTA a sus estudiantes, no a sus estudiantes, a estudiantes que algunas veces están en el extranjero y muchas más están estudiando en universidades nacionales. Además, debo añadir que el CONACYTA en este momento tiene fideicomisos que deben tener en su panza, por decirlo de una manera jocosa, o espero que sea jocosa, alrededor de 20 mil millones de pesos. Entonces, no se está poniendo en riesgo absolutamente nada. Ahora, ¿por qué de nueva cuenta la reducción a las universidades? No, la pregunta creo que, con todo respeto para la diputada, está mal planteada. ¿Por qué es la pregunta, me parece a mí, o debería ser la pregunta, ¿por qué la Secretaría de Hacienda se reduce en términos nominales como 20%, 21%? ¿Por qué, y es una pregunta que ustedes a lo mejor tienen la respuesta, el Poder Legislativo, la Cámara y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 20% también? ¿Por qué? ¿Por qué inclusive el Poder Judicial está dispuesto, al menos hasta el momento, a reducir en 6 mil millones de pesos su presupuesto? Porque todos sabemos que no estamos o no estábamos haciendo bien las cosas en el gasto público, estábamos destinando demasiado dinero al gasto corriente y no al gasto de inversión, porque cuando ejercemos el gasto operativo comprando o rentando computadoras, comprando o rentando coches, comprando servicios de seguridad, etcétera, etcétera, la gran mayoría de las dependencias, incluidas las universidades, seguramente no lo están haciendo de manera adecuada. La reducción que hay en el caso de las universidades no tiene comparación en absoluto con la reducción que el Poder Legislativo se ha hecho a sí mismo, con la reducción que la Secretaría de Hacienda se ha hecho a sí mismo. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Señor Secretario, usted acaba de faltar a la verdad, porque aquí tengo la copia del presupuesto, del proyecto de presupuesto que usted envió para la UNAM, y el recorte no está en gasto corriente, el recorte está en servicios de educación superior, servicios de educación superior y posgrado, desarrollo cultural, investigación científica y desarrollo tecnológico, proyectos de infraestructura social del sector educativo, mantenimiento de infraestructura y el programa nacional de becas. No es verdad que no va a pasar nada en el tema de becas, es una variación para el caso específico de las becas de la UNAM, de menos 55.1%, que es lo que mencioné en mi intervención. Sí leímos y sí estudiamos el presupuesto y las reducciones para las universidades públicas, y pongo como ejemplo, solamente el de la UNAM no están en capítulo 1000, están en partidas que afectan programas sustantivos de investigación, de becas que van a afectar a jóvenes que ahora ya tienen esa beca, y por eso es que estamos cuestionando eso, señor Secretario, y le pido por favor que no nos quiera engañar y que no nos venga a decir que es porque había corrupción o porque hacían mal uso de los recursos. Si es así, si fuera así, entonces su propuesta de reducción de presupuesto tendría que haber venido en el capítulo 1000 y no en estos capítulos. Así es que por favor no falte a la verdad. Y tampoco contestó, señor Secretario, la pregunta de por qué faltaron a su palabra de reducir el gasto, la partida de gasto de comunicación social a la mitad. Vemos un incremento de más de mil millones de pesos en esa partida cuando ustedes, cuando eran oposición, pues todo el tiempo criticaban que era un exceso y que era inmoral gastarse el dinero de los mexicanos en autopromocionar a los funcionarios del gobierno. Así es que yo quiero terminar haciendo un llamado a los compañeros de Morena para que no usen su mayoría para convertir a esta Cámara en una oficialía de partes del nuevo gobierno de la República. Yo quiero decirles que dignificar la función parlamentaria implica ejercer a plenitud nuestras facultades. Hagámoslo, modifiquemos este paquete económico que está diseñado más para cumplir los intereses políticos del gobierno que para cumplir con los intereses y demandas de los mexicanos. Muchas gracias. Tiene la palabra.